La Tuna Señal La Tuna Señal La Tuna Señal La Tuna Señal Algo Diferente Nada que pensar Desde que te fuiste Tu versión sin luz, tu rincón ausente Al mirarme actuar, vuelo entre la gente Cómo voy a ser Cómo debo hacer Cómo voy a ser Cómo debo hacer Cómo voy a ser Cómo voy a ser Cómo voy a ser Cómo voy a ser Cómo cico Cómo voy a ser Cómo voy a ser Cómo voy a ser Cómo voy a ser Como voy a ser para ser más libre Para ser más libre